A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para poner de sabor a un buen testón Oye que rico, yo lo repito pa' Puerto Rico A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para poner de sabor a un buen testón Y una bichuelita bien guisar y una huacatón como un melón Y unos quineitos y unos contifitos pa' picar Yo quiero que le pongan salsa, vamos a que le pongan Un saludo de corazón y de hermano Paquito Rodríguez, Mael Rivera y Cheo Felizán Yo quiero que le pongan salsa, vamos a que le pongan Oye seguro sería un placer hacer una fiesta e invitar al gran con Juanjo Merrill Yo quiero que le pongan salsa, vamos a que le pongan Escucha, probé tu salsa, que vacío, ahora prueba mi rico salsón Dale con sentimiento Pa' que se sienta Yo quiero que le pongan salsa, vamos a que le pongan Ponle, ponle salsa y no, dime porque yo le pongan Y en Cuba mucho sentimiento Yo quiero que le pongan salsa, vamos a que le pongan Cántalo, báilalo, pruébalo, cómelo y al final dime si te busco Yo quiero que le pongan salsa, vamos a que le pongan Miño que ha murido de Adelín, hoy es para salsa para ti Yo quiero que le pongan salsa, vamos a que le pongan Los salseros que cantamos aquí en Cuba Te mandamos un saludo a Puerto Rico ¡Mambo! 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 ¡ Y aquí para allá, viva pa' aquí, salsero, salsa pa' allá, y ella pa' aquí, y aquí para allá, viva pa' aquí.